Este es el consejo millonario que nadie quiere escuchar Y otra vez estoy aquí encima de ti para reclamártelo Es que no entiendes que el juego de esta vida es de desarrollar tu potencial No tiene nada que ver con cuánto tiene el de al lado, qué ha logrado el de al lado Tiene que ver con tu potencial Para desarrollar tu potencial necesitamos entender el juego de las 5 cubetas Las 5 cubetas te van a guiar en ese desarrollo de potencial para que puedas cambiar al mundo literalmente ¿Cuáles son las 5 cubetas? La cubeta número 1 es la cubeta del conocimiento Es lo que le metes aquí a la computadora primero que nada Aprendes cosas que después por supuesto las pones en uso Y ahí se llegan las habilidades en la segunda cubeta Las habilidades son todas las cosas que podemos hacer con lo que sabemos Y ese es el primer juego que tienes que entender De conocimiento nos damos habilidades Una vez que ya te identifica la gente que sabes hacer algunas cosas Eso va a provocar que más gente se quiera relacionar contigo Y ahí aparece la tercer cubeta del network de tus relaciones Esto es valiosísimo Te vas a ir dando cuenta como con las relaciones y lo que has construido de la cubeta 1 y 2 Llega ahora sí la cubeta del dinero que es la cubeta de los recursos La que estás tratando de llenar Todo mundo quiere hacerse millonario en la cubeta 4 Sin tomar en cuenta las primeras 3 cubetas anteriores Eso es falso Eso no existe No hay manera ni sacándote la lotería porque la pierdes Y luego de ahí viene la quinta cubeta que es la reputación Que es lo que la gente se da cuenta que haces Con todo lo que has construido en las anteriores cubetas ¿Cómo le estás haciendo para que la gente vea Hacia allá afuera el impacto, el legado que quieres tener? Ahora, dos cosas importantes La primera Va a haber terremotos todo el tiempo de tu vida profesional Terremotos que te van a quitar tus recursos Como me habían pasado estar en bancarrota No pasa nada Terremotos que pueden afectar tu network Porque partiste de relaciones con un socio Porque pasaron muchas cosas O terremotos que afectan tu reputación Porque pasaron incidentes en redes sociales Ya sabes, eso todo el tiempo va a pasar Son terremotos y son naturales en la vida Pero lo que nadie te puede quitar es la cubeta 1 y 2 Y eso es lo que construye verdaderamente a los grandes líderes Su conocimiento y sus habilidades para crecer hacia adelante Esa es la número uno Y la segunda Que solamente entendiendo el orden correcto de las cubetas Vas a poder llenar realmente tu potencial El orden es conocimiento, habilidades, después relaciones, después recursos Y al final reputación Ojo, porque sé que muchos de ustedes quieren cambiar al mundo Y es momento de que lo hagan en el orden correcto Saludos, queridos emprendedores Desde las oficinas del máster Aquí está de vuelta con ustedes ¡Emprendedores! Episodio especial De... De esos que tengo rato de no hacer De monólogo Ya hacía falta dedicarme un ratito solo con ustedes Quise tomarme este espacio Porque quiero comentar y alargar un video Que de hecho ya les debieron haber puesto Anterior al arranque de este podcast Que me puso a pensar mucho Me dio mucha perspectiva y mucho contexto Y quiero... Pues obviamente los videos cortos Ahora que se utilizan de TikTok De Reels De 60 segundos No te dejan entrar realmente A lo que mi cabeza está pensando Y la idea de alargar esto un poquito más Era para eso Este libro, primero que nada viene Perdón, este video Viene de un modelo que está en un libro Que se llama The Diary of a CEO Por si no ubican Lo voy a poner tantito en contexto The Diary of a CEO Es el nombre del podcast de Stephen Bartlett Que es un chavo Literal es un chavo Tiene creo que 30 años De Inglaterra Que ha sido extremadamente exitoso Y que ha consolidado un podcast importante en inglés Yo es de los podcasts No es de mi top 3 de podcast Digamos Porque si tengo muy arriba A Olin Tengo muy arriba A Prof G A lo que hace Scott Galloway Que me parece extraordinario Y algunos otros Pero es de estos podcasts Que ocasionalmente Me gusta ver A quién entrevistó Y qué está haciendo Es un cuate que se ve Que tiene mucha atención al detalle Muy obsesivo con lo que hace Y al final de cuentas Es alguien que está haciendo las cosas muy bien Pero bueno Dentro de... Publica un libro Con el mismo título del podcast Que se llama Dire of SEO Y arranca con un modelo Que me parece muy interesante Es el modelo de las 5 cubetas Que ya vieron hace rato en el video Y vamos a entrar tantito En cada una de las cubetas Y vamos a... Voy a ir aclarando Por qué me parece tan importante este modelo La cubeta número 1 Es el conocimiento Me doy cuenta Que una gran parte De quienes están allá afuera En el mundo La gente El mercado No quiere hacer el trabajo De aprender No quiere hacer el trabajo De adueñarse de conocimiento Y el secreto de este modelo Es que esa primer cubeta Cuando la llenas Es la que empieza a llenar Las cubetas siguientes ¿Sí? La segunda cubeta Es qué puedes hacer Con lo que sabes Que son los skills Las habilidades ¿No? Mucha gente sabe un montón de cosas O es un tipo letrado Leído Pero no es un tipo Que aplica lo que aprende Y ahí es en donde también Me ha tocado Mucha gente Que toma los cursos míos Y no aplica nada Y sigue estudiando ¿Va? Y sí sabe los conceptos Pero no aplica ¿No? Ahí hay un brinco Muy importante En esa segunda cubeta Cuando tú empiezas A mejorar más esas habilidades Llenas esa segunda cubeta Y de ahí Viene una tercera cubeta Que es La del network Que es La de quien conoces ¿Sí? Esta tercera cubeta Es Muy importante Construirla Y es la razón Por la cual yo sigo Haciendo eventos presenciales Y por la cual yo sigo viajando Muchos me preguntan Carlos Pero si todo lo que haces Es digital ¿Por qué sigues Y por qué provocas Que sigamos viéndonos En persona? Bueno Porque si en digital Es muy fácil Transmitir contenido Si en digital Es muy fácil Muchas cosas Pero hacer relaciones Profundas en digital Sigue siendo muy complicado Creo que darle mantenimiento A las relaciones Que has construido Lo puede ser en digital Pero realmente Construir relaciones Es más fácil Hacerlas en persona Y después llevarlas En el mundo digital De hecho Este podcast Sale el día de mañana Y tenemos un par de semanas Antes de mi cumpleaños Le abrí La convocatoria A la gente del podcast A los fans del podcast Pueden mensajear A través de Discord De la comunidad Pueden mensajear A Lautaro Pueden mensajearme Directamente en Instagram O en Twitter En arroba Soy más terminados En Twitter Y pueden decirme Yo quiero ir al cumpleaños Justo lo que estamos tratando De provocar es eso Que todos Mejoremos nuestro network Y que a través de eso Sigamos avanzando En esta tercera cubeta Ahora La cuarta cubeta Es la cubeta De los recursos Que ahí es en donde Entran todos los recursos Económicos Y los recursos Que les quieran echar Y normalmente Es la que todo mundo Quiere llenar O sea Todo mundo quiere llenar La cuarta cubeta Que es Quiero dinero Pero no se dan cuenta Que para que La cuarta cubeta Se llene Tienes que haber llenado Las terceras anteriores Y ese es el trabajo Que nadie quiere hacer Quieren que yo les diga Cómo llenar la cuarta cubeta Dame un consejo millonario Pero no quieren tomar Los consejos De las tres cubetas anteriores Y finalmente La quinta cubeta Es lo que el mundo Piensa de ti Que es tu reputación En ese sentido Tu marca personal Todo lo que has hecho Todo lo que has construido Desde allá afuera Para construir ese legado Del que yo he hablado bastante Ese legado va En la quinta cubeta Y creo que es la cubeta Con la que Pues quienes ya Consolidamos un patrimonio Nos empezamos a enfocar Y empieza a preocuparte De esa quinta cubeta Ahora ¿Por qué quería ampliar El comentario? Si todo eso ya lo vieron En el video corto Porque me parece Que hay momentos En la vida Que son terremotos En tu vida A nivel profesional O personal En muchos lados Te pueden pasar Cosas graves Que lo que van a provocar Es que tiren Básicamente Y se caiga todo el líquido Todo lo que has hecho De las cubetas Ahora Aquí es en donde Está interesante La Pues la interpretación Que El mismo Bartlett Así que yo Coincido Es que De repente Hay terremotos Que te tiran La cuarta La cuarta cubeta La de Los recursos Que tienes ¿No? Por ejemplo Yo viví un episodio Muy grave Cuando tuve un fracaso Ahí en un tema inmobiliario Hace ya muchos años Casi 10 años Pero ese episodio Solo me borró Buena parte De lo que había hecho En toda mi vida Entonces Hay terremotos Que te van a robar Esa cuarta cubeta Ahora Hay terremotos Que te O situaciones En la vida Que te pueden robar La tercera cubeta También Que te quite tu network Que te aleje De la gente Que conoces ¿No? Que esa misma gente Se quiere alejar de ti Y hay terremotos También que pueden afectar La quinta cubeta Que es tu reputación Y no lo había puesto En este contexto Pero yo siento Que ya he vivido Por terremotos De todo tipo He vivido Por terremotos Económicos Que me quitan Mis recursos He vivido He vivido Por terremotos De relaciones públicas Que lastiman Mi reputación Sin duda Hay que decirlo Y es increíble Cómo estos Estos terremotos Te mueven Y te cambian La vida Pero no pueden afectar Las primeras dos cubetas Que ahí es en donde Está la clave La clave del modelo Es entender Que la cubeta Inicial de conocimiento Esa no la toca a nadie ¿Sí? Y la segunda cubeta De aplicar Lo que ya sabes Es algo Que sin duda Es la base Son los cimientos Es lo que nadie Te puede tumbar Entonces En la vida Y este mensaje Creo que también Es para que yo lo escuche Seguramente en algunos años Cuando tenga otra crisis Que seguramente vendrán Muchas más En la vida Te van a tumbar Esas tres cubetas Adicionales Las tres cubetas finales La de a quién conoces La de cuánto dinero tienes Y la de quién es tu reputación Van a pasar muchas cosas Que afecten esas cubetas Tu trabajo Es enfocarte En las cubetas Que son importantes La primera De qué es lo que sabes Y la segunda De cuáles son las habilidades Que construiste Con eso que sabes Si tu enfoque Sigue siendo Ahí Y sigue siendo Aprender cosas nuevas Y sigue siendo Construir y fortalecer Tus habilidades Las otras tres cubetas Las puedes construir Sin duda Y por eso creo que Se dice frecuentemente Que la gente Que ya hizo dinero Aunque se lo quites Todo lo vuelve a construir Y lo vuelve a construir No Yo no creo que por la Por la cubeta De los conocidos Lo vuelve a construir Por la cubeta Del uno o dos De lo que sabe Y de las habilidades Que ha construido En base a ese conocimiento Pónganse a pensar Un poquito En los saldos De esas cinco cubetas ¿Sí? Porque Estas cinco cubetas Van a mover Hacia adelante Ese crecimiento personal Que tengan Y creo Sin duda alguna Que todos Estamos adoleciendo En alguna de las cinco Todos Nos está haciendo falta El enfoque Nos está haciendo falta Voltear a ver En dónde estamos Quedando cortos En estas cinco cubetas Tomé este Episodio Para dejar esta reflexión Corta Pero importante Cinco cubetas Dos Las más importantes ¿Qué es lo que sabes? La primera cubeta Y segunda ¿Qué puedes hacer Con lo que sabes? ¿Cuáles son tus habilidades? Para que lo tomen en cuenta Nos vemos La próxima semana Les tengo Preparo una sorpresa Muy agradable Para que no se vayan a perder El episodio del martes Una entrevista Muy interesante Que hicimos ahora En el viaje De Valle a Guadalupe Y regresamos El Ah bueno Quizá tengamos otra Entrevista La próxima semana También que tengo Muy interesante Preparado Ya lo van a ver Ahora si viene Mucho, mucho Contenio en el podcast Y que estén Muy pendientes Cualquier duda De este tema Me encantaría Me encantaría Que mandaran mensaje En Twitter Arroba Soy Master Para discutir Sobre estas cinco cubetas Y cómo puedo ayudarles Y a todos No se vayan a perder De mi cumpleaños Ahí en Mérida 13 y 14 de octubre Allá nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!